¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Seguimos aquí con nuestro amiguito Tai. Así que, let's go. No más allá, voy a repetir niveles por el tema de que aquí se me quedaron... ...dos huevos de trueno. Y... ...y un poquito de todo, ¿vale? Me metí para el nivel para investigar un poco de antemano y poder ya recoger como todos los... ...como todos los huevos de trueno, como veis. Entonces ya lo tenía, ¿vale? En teoría... ...me faltaba aquí un huevo de opa, lo que lo conseguí sin querer. Estaba entre los hierbajos. Y como veis, pues tengo los 300 de los 300. Y me falta, básicamente, pues reunir los 300, que ya los tengo. Dos timones, que creo que estaban... Mira, aquí. Entonces, uno está aquí, que este en su momento, pues, no lo cogí. Y creo que dentro... ...aquí tenemos otro. Tendríamos ya todos los timones. Los timones, ¿oís? Y ahora que podemos nadar, pues también podríamos conseguir aquella vida. O sea que... ...bastante... ...molto BN. Y este vamos a pasar. Vale. Vale, hop. Vamos a evitar a esto. Y nos quedaría un... ...un... ...liberar un prisionero. Bueno, aquí tengo comida, pero en verdad, por aquí la quiero. Vamos a ver. Seguí estoy yendo a modo speedrun, porque este lo hice yo en plan fuera de cámara. Entonces, pues más o menos, me acuerdo. A ver, hay otros que ya no tanto. Aquí vamos a atajar. Vale. Esta es la vida que podemos coger. Ahí está. Voy a tener que tener cuidado con el... ...con croco. Vale. Y creo que el último lo tenemos aquí, ¿vale? A ver. Vamos a puntar a... L1. No es ese. No es L1. Vale. Voy a con croco. Sube. Vale. Estaba aquí escondido. Que yo no lo vi. Típico de cascada. Ahí está. Aquí sí que nos suelta el... ...el opalo de trono que queremos. Esto era para invocar aquí como al espíritu guerrero. ¡Vamos! Para derrotarlos. Pero bueno, otro detalle es que al estar... ¿Veis? Vemos aquí... ...los huevos de trono que hay disponibles por todo el mapa. Bueno, lo quita muy rápido, ¿vale? Pero nos indica el camino que tenemos que seguir... ...y por dónde tenemos que ir... ...y etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y nada, ya sé para descubrir también a raíz de ver un vídeo... ...ya sé para qué es la fase final. Que la fase final es que aquí cuando consigamos los ópalos, los 300, le damos al triángulo y nos sueltan nuestro huevo. Eso. Entonces nosotros ya acabamos el nivel plenamente feliz porque aquí ya tienen sus 300 opalillos. Ahí los está recolectando todos. Nos ha asustado huevo. Ya está. Se vuelve a proteger. Nosotros entregamos nuestro... ...nuestros ópalos. Y a cambio, pues un huevete de trono. Bueno, creo que está muy bien. Y pues nada, voy a probar a ver aquí si encontrase... ...porque nos quedarían... ...como veis, tres huevos de trono. Tenemos esto, si no me equivoco, al 100%. ¿Vale? Dos a dos está al 100%. Pone cero de siete en los cuadros, pero creo que no. Que no haría falta. Entonces... Creo que los cuadros no hace falta cogerlos. En todo caso... ...si hiciera falta cogerlos, ya les pegaré un repaso. Vale. A ver. ¿Este tengo crono? Corre Wombat. Sí, tengo crono. Bueno, pues carrerita. ¿Quieres carrerita? Pues carrerita. Me metió por la izquierda. No sé si era por la izquierda. Parece ser que sí. No sé si es el camino largo o el camino corto. La verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, esto es un huevo de trono. O sea, que no va a venir bien. A ver. Al final moriré. Al final me tengo que juntar con él en alguna intersección o algo. O si no... Como veis, hay mucha de carrera. En principio le he ganado. Sí. ¡Vámonos! Pero me lo debes. Vale, perfecto. Nos quedaba por liberar uno. Y conseguir siete ópalos. Más o menos creo que sé dónde me los dejé. ¿Vale? No, no quiero hablar contigo. Más o menos sé dónde me los dejé. O creo que sé dónde me los dejé. A ver. ¿Y para qué voy a subir? Aquí no había nada. Como veis, voy a toda mecha porque quiero sacar las cosas rápidamente. A ver. Por aquí yo me acuerdo que me tiré y liberaba a un Willy. A un Willy de estos. Vale, voy a comer. Me faltaba vida. Pero a Willy este ya lo liberé. Entonces como que no hace falta... Le podría subir por aquí. No necesito ganada. Voy a subirme por la planta. Eso es. Que seguramente ahí está. Me deje en la zona que yo quería. Aquí tenemos otro de estos. Esto sí que me lo voy a comer ahora. Para restaurar la... Para restaurar la vida. Ahí estamos. Vale, aquí tenemos más comida. Porque aquí veo un huevo del trono. Un timonel. No recuerdo. Timonelis. Tenemos aquí los 10 de 10. O sea que perfecto. El timonetrio por aquí abajo. Mira, me tendría que haber tirado aquí arriba. Me tendría que haber tirado aquí arriba. Fuck. Me he liado. Plantita de nuevo. No pasa nada. Porque yo creo que por aquí tiene que haber escondido algo. Estoy convencidísimo de que algo hay escondido. Vale. Voy a tirarme a ver. Mira, el último que nos faltaba. Perfecto. Es que ya me encontré por aquí uno. Escondido así. Y me imaginaba que por aquí iba a haber otro. Vale. Y los ópalos. Que creo que me faltan. No sé si os sonarán. Que es cuando me tiré por el río acuático. O sea, en plan por el desfiladero este. Que está justo aquí. Debería de estar justo aquí. Esto. Por esto. Pero no en esta parte, ¿vale? O sea, es cuando viene una intersección. La curva que hemos hecho en la carrera. Justo ha sido esa curva. Y claro, yo me metí por mano derecha. Y en la mano derecha sé que me dejé uno. Pero seguro que por mano izquierda también hay... Hay más. Entonces, pues claro. Vamos a ver. ¿Dónde viene el cruce de la intersección? Creo que tendría que venir ahora. Si no es ahora, es después. Vale. Aquí tenemos un checkpoint. O sea, que si morimos nos va a venir bien. Vamos a tirarnos. De hecho, voy a tirarme por la izquierda. Ahí está, ¿veis? Un ópalo. Vale. Y ahora creo que sigo el curso natural. Creo. Yo sé que me dejé... Alguno más. No sé si por aquí o más atrás. No lo sé. Pero voy a morirme. A ver si no hay algo para provocarme la propia muerte. A esto. Vale. Perfecto. ¿Por qué haces esto? Porque ahora me puedo volver a tirar sin problemas. No me quería. Y ya me he hecho a mano derecha. Y a ver si veo el óparo que me dejé por aquí. Pero ahí solamente había tres. O sea, hostia. No sé si... Ah, vale, vale. No, la otra intersección es que lleva aquí también. Vale, vale. Pues entonces lo que he hecho ha sido una tontería. Como la que pumpir. Pero bueno. Que tampoco nos vamos a preocupar mucho. Había que probar por si acaso. No vale asegurar que dejarnos algún opalillo por el camino. Y luego que nos pase lo que nos pase. Estas curvas. Mira, mira. Aquí hay uno. Este sí que se quedó en el deje. De todas formas me faltarían tres. Que tienen que estar bien escondidos. Porque la madre que los salió. A ver dónde comienzan. Vale. Este es un huevo de trono. Que viene el pavo y se lo comía el pavo. Vale. Aquí no lo voy a poner a hacer también. Pero aquí es oculto. Tampoco es que haya nada. Vale. Las setas verdes para ir al en-game. Que no me interesa. Estos tres opalos son los que me faltaban. Pues ya está. Ya estaría todo. Vale. Pues voy a ir al en-game. Al en-game. Bueno. Al en-fase. Fase final. Al final de la fase. Sería. Esto de aquí. Si no me equivoco. Vale. Tenemos que entregar allí. Nos falta entregar. Simplemente los trescientos opalos. Y ya estaría. A ver. El botón de start. ¿Dónde estoy? Creo que me he precipitado un poco. Porque esto es el principio. Me cago en las setas. Las setas me han engañado. O sea. Por tonto me toca repetir. Por confiarme. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque como ya os digo. Nos queda entregar los opalos. Hemos sacado aquí los tres huevos de... Del trueno que quería. Entonces a ver si podemos avanzar de fase. Incluso a lo mejor viene jefe. No estoy seguro. Pero bueno. Pensad que esto de recolectar los que me falte. Lo voy a tener que hacer en todos los mapas. Porque siempre me voy a dejar. Algo en el tintero. O siempre hay que repetir. Como habéis visto. En la primera pasada que le pegue a este mapa. La carrera. La carrera contra el Ugrombat. No podía hacerla. Por aquí. Por el parque acuático. Hasta que no acabas el nivel y repites. Entonces. Pues nos va a tocar repetir niveles. Para eso. Para hacer contrarelox. Carreras. Etcétera. Etcétera. Y buscar los pocos sopalos que nos queden. Y un poco más. Por suerte he tenido ahí que he visto la caja. Y la caja esa. Que he reventado. Pues tenía los tres sopalos. Porque ya no me encajaba. Yo pensaba que iba a ser por la desentillación de este camino. Perdón. El pavo. Voy a ir por aquí. Me acuerdo en el camino. Voy a ir por arriba. Sí. Lo he pasado aquí. Vale. Rocas que no tienen peligro. Pero que nos pueden golpear. Al final me acabarán golpeando. Pues yo no puedo subir. Así en plan atajo. No puedo subir en plan atajo. No. No va a dejar. Por aquí sí. Vaya. Por atajar. ¿Veis? Castañazo al canto. Vale. A ver. Puedes abrir otra roca así de repente. Esto sería el final. Vale. Pero hay que ignorar esto. Porque tengo que ir al fondo. Porque al fondo es donde se canjeaban los sopalos. Veis la cápsula que yo siempre he dicho. ¿Para qué? ¿Para qué coño es la cápsulita? Si no me ha dado nada. ¿Por qué sale que me ha dado algo? No tiene sentido. Vale. Capsulita. Tenemos el ópalo que nos hacía falta. Nivel completado al 100%. En principio. Así que. Let's go. Espera por ahí como algo. Vale. Y regresamos. Vale. Bien. Bien. De aquí me faltaría una zona. Pero bueno. Vamos a ver qué cinemática nos sale. Para cerrar aquí el episodio de hoy. Ahí está. ¡Alto cielo! Has conseguido suficientes huevos de trueno para hacer funcionar la máquina. Vamos a probarla, ¿no? ¡Increíble! ¡Simplemente increíble! Los niveles de energía superan la escala y... Sí, sí. He retenido uno de los talismanes. Apártate, Tai. Que ya viene. ¡Volixer Toro! Aquí tenemos el primer jefe. ¿Vale? ¿Qué pedo? ¿Cómo esquivo esto? Hay que morderle el culo. ¿No te vas a chocar contra esto? ¡Qué pedazo de cabronazo! No sé cómo se derrota, ¿eh? Esto ya no me acuerdo. Hay que golpearle arriba. Vale, ven. Chócate contra eso. Lo esquiva el mamonazo. Lo esquiva el mamonazo. Vale, no puedo saltar encima de él. Pensaba que sí. ¡Me han muerto en el jefe! ¡Va, me ha metido! ¡Me voy a saltar! Eso le ha quitado vida, ¿eh? Le has cocido, le has cocido. ¡Ven para acá, chachorro! Ha frenado a tiempo, ¿eh? Sabe que estoy escondido. ¿Cómo viene? ¡Uy, uy! Va frenando justo, ¿eh? Hay que picarlo, creo yo, ¿eh? Bueno, se ha reventado. Lo que pasa es que me está reventando a mí también. Bueno, no te vengas arriba y empiezas a hacer aquí... Es que me va a pegar aquí. Ya estoy muerto. No le ha gustado, no le ha gustado. Detecto que no le ha gustado. ¡Comida! ¿Venga, no? Una puta oveja. Le creía que era comida para restaurar mi vida. Venga, venga. Está muy cabreado, pero va. ¿Comida? ¡Hostia, que mentira el trufo! ¡Son rocas! ¡Hostia! Vale, vale. Pero ya sé cómo se derrota. Ah, y el checkpoint es bueno. El checkpoint es bueno. Es bueno ahí. Y me venera con la vida del enemigo a tope. Bueno, qué checkpoint es de aquella época, ¿eh? Son los buenos. En Play 2 ya estaban los buenos. En Play 1 estaban todavía los cabroncellos. Bueno, aunque algún juego de Play 2 era de la época también de... de ser cabroncete, ¿eh? Tenemos a los Jack. Que en el Jack 2 había unos checkpoints algunos muy cabroncetes. Van a llover aquí peñascos. ¡Uh! ¿Cómo le he driblao, eh? Vente pa' acá, vente pa' acá. ¿Qué viene? Ahí está. Este... Así se usa la cabeza. Bueno. Primer talismán. Bien hecho, Tai. Has recuperado el primero de los antiguos talismanes. Cuando el jefe Kass descubra que pretendemos abortar sus planes, tratará por todos los medios de detenerte. Ten cuidado, amigo mío. Estará bien, hombre. Estará bien. Por Dios santo. Pero si has encontrado un talismán. Puede que haya apostado por el caballo equivocado. Colega, Julius tiene un regalito para ti en su laboratorio. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Hemos hecho varios huevos de trueno. He hecho un descubrimiento apasionante. Bueno, a ver qué nos dicen. La máquina de talismanes rebosa energía gracias a los huevos de trueno de fuego. Si desvío esa energía a mi fabricador de boomerangs hipertecnológicos especiales, puedo fabricar boomerangs de los elementos. Mira. Simplemente asombroso. Te presento... El boomerang de llamas. ¡Estupendo! Sí, sí. Este boomerang puede encender fuegos y derretir el hielo. Incluso tiene un efecto más poderoso sobre algunos enemigos. Para seleccionarlo, usa los botones de boomerang anterior y siguiente para ver tu colección. Te ayudará en tu búsqueda. Ahora, sal a probarlo. Bueno, ahí está. Boomerang de fuego. Para el boomerang de hielo lo podríamos tener ya, porque pone cero... Claro, claro, claro. Me vienen de perlas para mi último invento. Lo he llamado Coguleisius Boomerangus Extrapolector. Es una máquina diseñada para fabricar boomerangs tecnológicos de gran calidad. Vaya, esto es estupendo. Es un boomerang con zoom. El boomerang con zoom posee una mira telescópica. Presiona el botón de vista detalle para activarlo. Usa la de movimiento para apuntar y la cámara para acercar y alejar el zoom de los enemigos y tener mayor precisión. No pasa nada. Para seleccionarlo usa los botones de boomerang anterior y siguiente para ver tu colección. Sí, eso ya me lo habías dicho antes. No te preocupes. Vale, y ahora... Ah, trofeo. Zoom, zoom. Vale, porque hemos conseguido el boomerang de zoom. Y nos quedarían cuatro timonelis para conseguir un boomerang nuevo. Y nos quedarían... Pues ahora hay que conseguir 17 huevos para seguir avanzando en la historia. Entonces, si no recuerdo mal, había uno que ha dicho que era para apagar las llamas, que es este el fogorang. Y para el fogorang... Está guapo, ¿eh? Es algo chulo. Lo que hemos conseguido. Para el fogorang, si no me equivoco, había por aquí una pequeña cueva. Que ya me dedicaré a buscarla, que no estará muy lejos. Esto es... Entonces debería de apagar el fuego. Ha dicho que apagaba los juegos. Zoomrang, boomerang, fogorang... Y este, que hacía más zoom. Eso es, ¿vale? O sea, esto está chulo. Y el fogorang debería de apagarlo. Bueno, no la apaga esto, porque al igual necesito el de hielo. Y tú has que avanzar a otra zona. Recordad que también, cuando empecé, encontré como una cueva un poco rara. En la cual podría haber cosas. Pero bueno, chicos. Voy a guardar. Vamos a ir con un 26% de jugo. Nada mal. Así que nada. Nos vemos en la siguiente partida. Vídeo, directo, o lo que sea. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Adiós!